Hemos acordado que vamos a fijar los acuerdos, los resultados de la reunión. No va a haber preguntas, no vamos a responder preguntas. Es esto lo que vamos a informar como resultado de la reunión. ¿Se va a cumplir la ley? No hay preguntas. Voy a leer los resultados. Hemos puesto acuerdos en este texto cubierto. Voy. Lásis al Rín, Andeclip y el Ministerio de Salud. Luego de revisar todos los aspectos que están incidiendo en la prestación de servicios de salud, tanto en sentido general y muy en particular en los eventos de historia quirúrgica, hemos decidido abrir un espacio de trabajo conjunto a los fines de garantizar la calidad de los servicios, la seguridad de los pacientes, la seguridad jurídica de los establecimientos. Y mientras avanzamos en ese espacio de trabajo conjunto, se va a mantener la situación anterior existente en los servicios de salud y en el sistema de seguridad. La situación actual, ¿verdad? La situación actual, ¿verdad? Sí, pero ya se cotizó el trigo. O sea, queda sin efecto. Queda sin efecto. ¡Voad!